Movimiento Ciudadano y Movimiento Progresista con sede en Ecatepec, Estado de México, desean colaborar y cooperar más eficazmente y han acordado celebrar el presente memorando en entendimiento para el trabajo político en común en los términos siguientes. Objetivo, de este acuerdo buscan facilitar la colaboración para trabajar en conjuntos en los procesos electorales del gobernador en 2017, elecciones federales y locales en 2018, construir la oposición de gobierno en turno, preparar una agenda progresista que orienta el cambio de rumbo a favor de millones de personas que hoy no tienen horizonte en México y ganar la elección presidencial en 2018. Compromisos, cooperar para reorganizar y apuntar a las fuerzas progresistas, sean estas partidos políticos, sindicatos, asociaciones ciudadanas, movimientos sociales, universidades, cámaras empresariales, grupos de interés de la sociedad, gobiernos, legisladores y personas en lo individual. Postular a candidatas y candidatos de ambas organizaciones bajo el registro de Movimiento Ciudadano para fortalecer su mensaje de unidad progresista en las próximas elecciones constitucionales venideras. Se encuentran con nosotros el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en el Estado de México, el coordinador del Grupo Parlamentario en la 59ª Legislatura, diputado Jacobo Che Calpá. Con la digna representación del diputado federal René Cervera García, está con nosotros Irak López, integrante del Movimiento Progresista a nivel nacional. Saludamos la presencia de nuestro amigo, dirigente del Movimiento Progresista en el Catepec, Rubén Urda de Pílata, Luis López, el coordinador de la Comisión Operativa Municipal de Catepec, y flamante candidato a la Presidencia Municipal en los comicios pasados, Jesús Paredes Ainos. Se encuentra con nosotros el presidente de la Colonia Ladera del Peñón, e integrante del Movimiento Progresista de Catepec, Leonardo David Cabriada Rodríguez. El delegado estatal de trabajadores y productores del Movimiento Ciudadano, Fernando Ganado Sánchez. La coordinadora estatal de mujeres, la delegada, maestra Gloria Juárez. La secretaria de comunicación social, Carla Erika Delgado. Le pedimos a nuestro querido amigo y representante, coordinador en el Catepec de Movimiento Progresista, nos haga uso de la palabra, Rubén Urda Pílata, Luis. Adelante. Hoy nos reunimos en esta conferencia de prensa para hacer uso de su conocimiento que nuestro proyecto inicie una nueva etapa que busca fortalecer los objetivos que venimos persiguiendo desde nuestra integración. Primero, crear lazos de trabajo con diversos actores políticos que tengan como misión hacer que la izquierda se fortalezca y en algún momento se integre un proyecto que nos permita brindarle a la ciudadanía un mejor gobierno para Catepec. En este proyecto tendremos la responsabilidad de encabezar el espacio de asuntos municipales dentro de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano de Catepec. También agradecer la apertura que ha tenido la Comisión Operativa y el licenciado Jesús Paredes para que ya ahorita que anunciamos este convenio vamos a estar en la cartera de asuntos municipales. Una figura de gran relevancia para alzar la voz como partido de oposición que responsablemente hará ver al Ayuntamiento en turno aquellas áreas de mejora o en su caso deficiencias o abusos que perjudican a los habitantes de Catepec. Aprovecho para mencionar que uno de los proyectos de Movimiento Progresista y Movimiento Ciudadano de corto plazo si no es que de acción inmediata será establecer un observatorio municipal que nos permita monitorear los problemas que aquejan de Catepec tales como la inseguridad, el mal uso de los programas sociales, el debilitamiento de la participación ciudadana que se dio con la implementación de las unidades administrativas territoriales en donde se favoreció el trabajo con los seccionales del PRI en vez del trabajo con los consejos de participación ciudadana. Hace uso de la palabra el coordinador de la Comisión Operativa Municipal de Catepec Jesús Paredes Aiglóz. Buenos días a todos. Quiero agradecer la presencia de nuestros amigos medios de comunicación que son los responsables de que la ciudadanía de Catepec esté enterada de todos estos sucesos históricos, así lo consideramos. El día de hoy se escribe una línea más en la historia de este municipio con la decisión que toma el Movimiento Progresista de sumar a los trabajos de un movimiento ciudadano en Catepec de Morelos. Quiero dar cuentas por un momento, pero les solicito que me permitan ponerme de pie porque se encuentran entre nosotros muchos de los actores de este movimiento de ciudadanos libres que le han dado imagen, que le han dado sentido a un movimiento en el municipio más importante del país. Es un honor para mí desde hace ya casi un año que asumí la responsabilidad en conjunto con muchos de los compañeros aquí presentes de asumir la coordinación de la Comisión Operativa Municipal. Quiero decirles que la primer consigna de nuestro ahora diputado Jacobo Checa fue precisamente tener una apertura a todos los ciudadanos de Catepec, trabajar de manera equitativa, atendiendo todos los intereses de los habitantes de este municipio. Y me honra que el día de hoy nos acompañen líderes sociales, funcionarios en algunos niveles del gobierno en su momento, como lo es el compañero Rubén Utapilleta, quien ha sido edil en este ayuntamiento de Catepec. Se avecina un proceso muy importante en el Estado de México, que será la elección a gobernador. Y vamos con esta suma de voluntades, de esfuerzos, vamos a frenar ese abuso, ese despilparo en el manejo de los recursos públicos que se han distraído para dejar de atender las necesidades de los ciudadanos de Catepec para financiar campañas políticas. Este observatorio ciudadano que está anunciando el compañero Rubén ha sido bien visto por los compañeros integrantes de la Comisión Operativa Municipal para poder vigilar, como es la obligación de todos los ciudadanos, vigilar el desempeño de los funcionarios del ayuntamiento. Las Contralorías sabemos que son cargos dispuestos por el mismo funcionario ejecutivo, por eso dejan de ser vigilantes. En muchos casos han sido hasta cómplices del mal manejo de los recursos públicos. Las Contralorías Ciudadanas eran una propuesta de nosotros en nuestra participación para candidatos a la presidencia municipal. Pero hoy es posible, independientemente de que no conformamos parte de este nuevo ayuntamiento, estoy seguro que el movimiento ciudadano con este tipo de suma de voluntades vamos a realizar una verdadera auditoría, una verdadera vigilancia del manejo de estos recursos en Catepec, del desempeño de los funcionarios del ayuntamiento. Vamos a ser vigilantes en todo momento, eso es lo que refiere el Observatorio Ciudadano, vamos a estar atendiendo todos los espacios de la Administración Pública, ya que las leyes de transparencia en Catepec son una falacia. Hay espacios incluso para que la ciudadanía cuestione, y lo único que encontramos son negativas, distracciones, para que no aparezcan todos los gastos y ejercicios de la Administración Pública. Tal, en el caso más reciente, es el proyecto del presupuesto para el ejercicio del 2016, que hemos venido cuestionando a las autoridades que determinan su labor, y ha sido una negativa darnos a conocer ese presupuesto. Lo vamos a hacer desde este Observatorio Ciudadano, y bueno, es uno de los primeros resultados de sumar estos esfuerzos en un movimiento progresista y en un movimiento de ciudadanos libres, que bueno, como lo ha dicho nuestro dirigente nacional, Dante Delgado, está abierto a la ciudadanía, sin condición de afiliación partidista, porque así fue, fue evidente en el proceso electoral, donde hubo candidatos ciudadanos que no se les condicionó su participación a través de una afiliación de partidos. Hoy lo hacemos con el movimiento progresista, vamos a suscribir un convenio de participación mutua, que va a dejar en claro que el interés que tenemos es participar conjuntamente para esta labor de vigilancia, pero además sumar los esfuerzos para quien sea nuestra propuesta como candidato a gobernador en el próximo proceso, y por supuesto que será la base para que le demos continuidad a estos esfuerzos de lograr un gobierno ciudadano en este municipio de Catepec, que tanta falta nos hace. Quinta, las partes que intervienen en este acuerdo conviene que cualquier especificación no prevista en el presente acuerdo y que sean necesarios para el alcance de su objetivo será estructurada en los términos de los estatutos tanto del movimiento ciudadano como del movimiento progresista así, y por conducto de sus respectivos dirigentes. Acordada en Catepec, a los nueve días del mes de diciembre del año 2015, firman de conformidad al alcance y al margen para los efectos que haya lugar los ciudadanos. Comisión Operativa Municipal de Catepec, Movimiento Ciudadano, licenciado Jesús Paráides Años, coordinador. Movimiento progresista, se concede en Catepec. Ciudadano, Rubén Orlepilleta Ruiz, coordinador. Gracias. El trabajo político en común entre Movimiento Ciudadano y Movimiento Progresista. El diputado Jacobo Che Calparo, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, y por Movimiento Progresista Nacional, Irak López. A continuación, hace uso de la palabra por parte del Movimiento Progresista Nacional, Irak López Lávila. También hoy en la mañana tuve la oportunidad de dialogar, de platicar con el líder nacional del Movimiento Progresista, el licenciado Marcelo Ebrard, quien está enterado, por supuesto, de este evento tan importante, y quien les envía también un afectuoso saludo. Y es que, ¿por qué estamos aquí? En este evento donde se firma un acuerdo, un convenio para colaborar, para cooperar, para trabajar en conjunto Movimiento Progresista y Movimiento Ciudadano. Pues la respuesta es muy sencilla, muy simple. Tenemos que cambiar de época este país, tenemos que proponer una agenda diferente, donde precisamente el ciudadano, la ciudadanía, está en el centro, porque desde hace tiempo, desde hace años, no ha sido escuchada. Ya los paradigmas cambiaron, las tendencias también, y ya no solo tenemos la expectativa de los gobiernos de que sean iguales o mejores a las organizaciones del sector privado, por ejemplo. Estamos buscando los mejores servicios, pero también estamos levantando la mano y casi gritando para decir, yo también como ciudadano quiero participar, quiero que me tomen en cuenta en la toma de decisiones del gobierno, el orden o nivel que sean, y que solamente así podríamos imaginar un municipio, un estado y un país mejor. La ciudadanía, entonces, es lo que une a Movimiento Ciudadano y Movimiento Progresista. Estamos proponiendo, entonces, construir una agenda diferente, una agenda que tenga por lo menos tres ingredientes. El primero, que tengamos un municipio que funcione, que tenga la mejor operación de los servicios públicos, que tengamos como segundo ingrediente, un municipio de libertades, de inclusión, que combata la desigualdad. Y tercero, un ingrediente también fundamental, que este municipio tenga una economía diferente, donde la innovación provoque los empleos dignos, tenemos el trabajo decente, sobre todo para los jóvenes, pero también para los adultos mayores. Como ustedes saben, hay una propuesta, un dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, donde la Asamblea Constituyente tiene aún en esa propuesta diputados constituyentes designados por otros poderes, por el poder federal, ejecutivo federal, y por el poder ejecutivo local. Eso está mal, porque no debemos permitir que ciudadanos de otras entidades sean los que decidan por el futuro de los habitantes de la ciudad de América. Es un ejemplo de la batalla que se está dando allá. Aquí también hay que dar batallas de gran calado y que nos permitan entonces avanzar. Este convenio, y con eso concluyo, debe ser el instrumento, la guía, para que en los próximos tres años nos volvamos a reunir y podamos decir, esperemos también con mucho entusiasmo, que las cosas cambian. Enhorabuena, felicito a Movimiento Ciudadano y a Movimiento Progresista en el Cantepec y a todos los presentes. Muchísimas gracias. Es el momento de citar al dirigente de Movimiento Ciudadano en el Estado de México, el coordinador del Grupo Parlamentario de la 59 Legislatura, el dictado Jacobo Cheja Alfaro. Bien, gracias, pues antes que nada, muy buenos días a todas y a todos. Pues antes que nada quiero decirles que para nosotros es un honor poder signar este convenio de participación con Movimiento Progresista. sabemos sin duda que el crecimiento de Movimiento Ciudadano, el empuje que dio Movimiento Ciudadano fue fundamental por el convenio que se firmó en su momento con el licenciado Marcelo Ebrard Casabur. Sin duda, ese gran proyecto en el cual fuimos partícipes desde su firma, desde su acuerdo, nos dimos cuenta del trabajo, de la suma, de la voluntad de este grupo tan importante del Movimiento Progresista, quien ahora, pues, ha dado frutos porque tenemos un digno representante del Movimiento Progresista dentro de la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión. Sin duda, también, hago lo propio, un saludo muy fuerte a nuestro amigo, al diputado René Cervera, por favor, Irak, a la abogación Agustín, un saludo muy fuerte a nuestro amigo diputado federal, quien ya está ahí cumpliendo las tareas que le encomendó la ciudadanía, alcanzando este gran proyecto que es representar a la sociedad. Esta signa, este convenio que se dio ya hace más de un año, nos dio la oportunidad de consolidarnos junto con algunos otros actores nacionales que llegaron también a Movimiento Ciudadano y le dieron la vitalidad, la fuerza, el impulso a nuestra militancia porque, ven, nos dimos cuenta de que grandes actores nacionales creen que están con Movimiento Ciudadano. Yo quisiera dar algunos datos importantes que es de evitarlo, de manera que en una conferencia tan importante en este municipio de México. El crecimiento de Movimiento Ciudadano ha sido gracias a estas grandes alianzas, pero sin duda el trabajo de base, el trabajo de nuestra estructura se va consolidando, vamos alcanzando el objetivo de rescatar la vida política de nuestro país, la ciudadanía está harta, cansada de la compra de voluntades, la ciudadanía, la ciudadanía está cansada de que le pisoteen su dignidad y creo que empiezan a voltearnos a ver con una importante visión de que podemos alcanzar un proyecto distinto. El 5% estatal que mencionaba nuestro amigo Rubén sin duda nos da la posibilidad ya de colocarnos como un factor clave entre lo que pudiera pasar en el proceso electoral de gobernador en el cual quiero informar vamos solos. Movimiento Ciudadano va solo por la gubernatura del Estado de México. Nuestra alianza es con la sociedad. Estamos cansados y no podemos caer en el mismo esquema de participación política de los partidos tradicionales que se han dedicado a descalificar a tan importante tarea como es la vida política en nuestro país. Es por eso que los ciudadanos limpios que los ciudadanos honestos que estamos involucrados en este gran proyecto sabemos que podemos ser muy competitivos. Ya lo demostramos no nada más con ese 5% sino con el 7% ahí corrido a nuestro amigo Rubén 7% nacional cerramos con el 7% y creo que obviamente nos colocamos ahí como pieza fundamental en el polo progresista para los procesos electorales desde el 2018 pero este crecimiento que tuvimos en el Estado de México como bien lo apuntó alguien de ustedes alcanzando la alcaldía del municipio de Tepozoclán con alguien Zupa y en el resto quiero también comentarles que tuvimos 16 municipios según las fuerzas donde por 200 votos como el caso de Chonacatlán o como por 84 votos como el caso de Temamatl nos echaron encima todo el aparato para no permitir a los candidatos ciudadanos que alcanzaban a representar dignamente a la sociedad pero estamos firmes estamos de pie estamos contentos con tres diputados en el Congreso mexiquense el cual me ahorro en coordinar la fracción parlamentaria vamos y les voy a dar un dato no sé si ustedes ya lo tengan yo creo que sí los medios de comunicación obviamente tienen todos los datos al día vamos por el municipio de Chiautla el día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Sala Regional decretó que sí existió manipuleo en la votación y quiero decir es que esa impugnación la interpuso Movimiento Ciudadano y la ganamos vamos con Miguel Aguirre a ganar el municipio de Chiautla vecino municipio de Escoco y Ecatepec entonces vamos creciendo vamos consolidándonos sin duda los 14 mil votos que tuvimos en Ecatepec sabemos que los podremos remontar a muchos mayas allá del triple o del cuátruple porque el movimiento ya inició el movimiento no para este movimiento de Ciudadanos Libres va a ir creciendo seguir consolidando porque bien dio las cifras Rubén nada honrosas deshonrosas también lo dijera yo de los primeros lugares en los peores la peor situación que está viviendo Ecatepec con pésimos gobiernos que no tienen el talento no tienen la sensibilidad no tienen ni la capacidad para poder representar a la ciudadanía el municipio más importante y poblado de nuestro país les voy a dar un dato importante ¿por qué lo podemos lograr en Ecatepec? muchos dicen a lo mejor estos cuates del movimiento ciudadano están soñando ganamos Guadalajara ganamos la capital del estado de Jalisco Guadalajara con Enrique Alfaro nadie lo podía creer ahí está ya el movimiento ciudadano solo ya nuestro alcalde Enrique Alfaro está gobernando la capital la tercera ciudad más importante de este país después del Distrito Federal y Monterrey pero también ganamos toda la zona conurbada Tlajomulco de Zúñiga donde está el aeropuerto lo veo como referente no vayan a pensar que es un municipio chiquito por allá de la orilla de Jalisco no más de 500 mil electores ganamos Zapopan ganamos Plaquepaque ganamos Puerto Vallarta si se dan cuenta si se puede solo si podemos y tenemos la capacidad y el talento y la suma de voluntades lo que tenemos que hacer es despertar la conciencia de la gente y que se den cuenta que no necesitamos de iluminados o de gente que crea que tiene grandes capacidades y talentos y que nos engañan cada tres años y compran la voluntad así mismo ustedes lo saben en el estado de Nuevo León en un convenio de participación entre nuestro amigo el bronco y nuestro amigo elizón se logró el gobierno del estado y también se logró sumar 250 mil votos más a los diputados federales al registro del movimiento ciudadano en esa entidad federativa donde quiero decir es que no contamos más que con 15 mil de 15 mil a 250 mil votos en Nuevo León entonces vamos bien vamos creciendo nuestra alianza repito es con la sociedad los convenios de participación como en este momento se celebran es porque sabemos que buscamos el mismo objetivo el movimiento progresista y el movimiento ciudadano están hartos de los partidos políticos tradicionales es por eso que nos sumamos cerramos filas y creo que alcanzamos grandes proyectos ese descrédito de los partidos tradicionales tal pareciera que lo está capitalizando movimientos ya no no está capitalizando la sociedad porque de este lado están encontrando ciudadanos dignos que puedan representarlos en los gobiernos y señores pues que una más les doy un dato tenemos 26 diputados federales dentro de ellos está nuestro amigo René Cervera dignamente representado en el movimiento progresista seguimos creciendo tenemos tres diputados locales como se los comentaba otro más diputado local del estado diputado federal del estado de México nuestro amigo Manuel Espino Barrientos con quien también se firmó un pacto un convenio de participación con concertación mexicana y que estamos haciendo lo propio y estamos educando muy bien pues nuevamente felicidades enhorabuena como legislador también le pongo a sus órdenes quiero decirles que participamos en las comisiones de organización y puntos constitucionales estamos en transparencia y acceso a la información estamos en turismo estamos en administración y obviamente en la junta de coordinación política del congreso mexiquense un dato que yo creo que es importante logramos proponer a la 59ª legislatura la propuesta de que se asignara con letras de oro en el recinto legislativo en nombre del generalísimo José María Morelos y Pagón quiero decirles que llevará el nombre del salón de plenos del congreso mexiquense una propuesta hecha por su servidor también con la honrosa representación de la junta de coordinación política y a partir del próximo día 17 de diciembre llevará el nombre del salón de plenos del generalísimo José María Morelos y Pagón aplausos 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 por favor Gracias.